... Bueno, la única cosa en la que Casado sigue dándonos satisfacciones es en materia de impuestos y el mérito de que a diferencia de Cataluña, que no nos da más que disgustos con los lazos, sin duda es de Daniel Lacalle, que fue su asesor para preparar un programa que se pareciera a la época en que en España todos los años se bajaban los impuestos. Tú eres muy joven, Manolo, ¿lo llamas? Yo ya me olvidaba de esa época. Y no sé si Daniel Lacalle, muy buenos días, Daniel, si habías nacido, pero hubo una época con Aznar, aunque estaría gateando todavía. Hombre, yo tengo 51 años, ¿eh? Oye, muy bien, lleváose. Oye, es un hombre para esta empresa. Todos tenemos más años de los que representamos. Que representamos. Es porque nos mantenemos vivos. Nos cuidamos bien. Bueno, pero Aznar bajó en sus ocho años de gobierno todos los años los impuestos. Efectivamente. El primero los frenó, que era una manera de bajarlos por la inflación, y a partir del segundo todos los años los bajó. Efectivamente. Bueno, el otro día leía un artículo, me encantó, por lo sencillo que resultaba, y sobre todo en el español. Lo lee Lorena Maldonado y le da un disgusto. Pero era la mentira de los impuestos a los ricos. Entonces citabas una frase que efectivamente han dicho que yo no oía desde tiempos de Girón de Velasco, desde la revolución pendiente y la nacionalización de la banca, como si no estuviera ya bastante intervenida, o sea, estatalizada, que era la justicia social. Tú dices en este artículo del español de hace un par de semanas, decía, ¿qué es eso de los impuestos a los ricos? Nunca se suben los impuestos a los ricos, se les suben los impuestos a la gente. Y hacías las cifras reales de lo que es la cuña fiscal, es decir, el peso real del fisco en la vida de la gente, que en España es brutal. Sí. Además, es que el truco siempre es el mismo, ¿no? Cuando escuchas en los medios de comunicación y a los periodistas, incluso economistas, siempre te hablan de la presión fiscal. La presión fiscal es una ratio recaudatoria, es ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto. A nosotros, a ti y a mí, a cualquiera de los que estamos en esta mesa, lo que nos importa es la cuña fiscal, es lo que pagamos de impuestos sobre lo que nosotros ganamos. Y la cuña fiscal, como muestra la OCDE, como muestra el Banco Mundial, como muestra PricewaterhouseCoopers, en España es muy alta, tanto para empresas como para familias en general. Y además, llega a un punto en el que se convierte precisamente en la excusa que lleva a que siempre te suban los impuestos. Y dicen, no, es que claro, como recaudamos poco, tenemos que subir los impuestos, y entonces pasa como en Argentina, que tienen la cuña fiscal más alta del mundo, y cada vez recaudan menos, porque claro, porque lo que estás haciendo... Aparte que el Afer tenía razón. Aparte de que el Afer tenía razón, que le molesta muchísimo a la gente, sobre todo en este país, le molesta muchísimo cuando le sacan los datos... Porque no le dices en qué equipo juega el Afer. Hay que dar cuenta que estamos con gobiernos de zurupetos y oposición a ese nivel también. Pero hay que decir que siempre se ha dicho, cuando se sube la presión a un punto, la gente deja de pagar, se pasa a la economía sumergida. Es inevitable. Y sin pasar a la economía sumergida. O deja de trabajar. Deja de consumir, pero es que es muy normal. Si tú estás... Para más lo hemos visto, si tú das una señal de que tú vas a detraer más recursos del ahorro, del consumo y de la inversión, inevitablemente le pasas el mensaje a los agentes económicos de que estás poniendo un riesgo adicional en la economía. Bueno, una de las cosas que decías es que, como esto es típico de Pablo Lenín, y luego también de Carmen Ladecabra, la vicepresidenta, que es una zurupeta perfecta, dice, es que a las rentas altas, y dices tú, ¿qué es renta alta? ¿Quién dice lo que es una renta alta? Por supuesto no lo dicen. Pero suena diciendo, es gente que como tiene dinero, seguro que lo ha robado. Eso es, que son malas. Y que fuéramos del PSOE. O sea, no hemos robado nada. Estamos trabajando, que ahí lo cuentas, ciento setenta y tantos días de media y a partir de cienta renta, ciento ochenta días. De hecho, este es el primer mes en que voy a empezar a trabajar para mí a final de mes, yo. O sea, todo he estado para pagar el golpe de Estado en Cataluña, la TV3, la TV1, la TV3, la TV3, la sexta, todo, todo. He estado trabajando ocho meses para que por fin ya, en el noveno, empiece a trabajar para mí, para mi familia, para ahorrar, y para pagar impuestos. Y eso en impuestos directos. Eso claro. Luego tienes que entrar a los impuestos a la propiedad, impuestos a la ahorra, impuestos a Carmen Agrado, etcétera. Creo que era mi querido Carlos Rodríguez Brown que decía que el problema de los impuestos se solucionaba rápidamente. Con pagarlos todos en un día, la gente inmediatamente se daría cuenta del expolio al que están sujetos metidos. Bueno, pero esta historia de que las rentas altas, los que más tengan, que más paguen, pero si los que más tienen, ya pagan más, muchísimo más. El 10% más rico, según mostraba Funcas, el 10% más rico, entre comillas, porque en este país, recordemos... El rico rico en España es semi-pobre. El otro día en una televisión salía aumenta el número de ultra-ricos en España. Y digo, voy a ver esto, porque no me suena a mí esto. 570. 570 personas van a pagar los 100.000 millones que se nos quieren gastar Pedro y Pablo, Vilma y Betty aquí en los próximos cuatro años. Pero sobre todo, la idea, la utilización del lenguaje, renta alta, volvemos a la utilización como especie de... No se lo merece, ¿no? Como si no fuesen trabajadores, ¿no? A mí es de... Los impuestos no van a afectar a la clase trabajadora. Como si la gente que gana 60... No trabajara. 60.000 euros, ¿eh? Sí, sí. 60.000. Estamos hablando, pero que se te quedan en la mitad. Que además es el truco del populismo y del socialismo, que siempre bajar el baremo de rico, ¿no? Sí. Es decir, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, el baremo de rico, en aquella época todavía había pesetas, ¿no? El baremo de rico era el equivalente a unos 170, 190.000 euros y ahora te dicen que 60.000. Y luego 45.000, porque si vas a las famosas comunidades autónomas del cambio, todas han aumentado la presión fiscal mucho más que la media nacional. O sea, dicen, por un lado, que ellos están defendiendo a las familias y a las clases trabajadoras y en todos los sitios donde han gobernado han subido esa presión fiscal, esa cuña fiscal, perdona, a todos los ciudadanos. Bueno, hemos publicado en Libre Mercado, Manuel, una serie de análisis sobre esa situación de la presión fiscal. Recuerdo el otro día el de una familia andaluza, se llama Guerrero, me parece la familia, que esa es la prueba de lo que es el abuso, la extorsión permanente, el atraco fiscal, lo que es el socialismo, en definitiva. El impuesto de sucesiones. Sí, claro, pero el impuesto de sucesiones es el colmo, que es seguirte cobrando después de muerto. Yo me ya pagué en vida. No, no, después de muerto también, porque te quedó algo. Es el impuesto, de hecho, por eso se le llama correctamente el impuesto a los muertos, porque efectivamente sigues pagando incluso después de que estés en la tumba, lo cual es un auténtico atraco. Con relación al plan fiscal que tiene Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, inciden mucho en subir los impuestos, las rentas altas, como bien comenta Daniel, que eso es una gran falacia, porque al final vamos a pagar absolutamente todos. Por desgracia en España el número de ricos, entre comillas, es muy reducido y además el umbral en el que se pone, en el que se sitúa, en el que se califica a una persona de rico son 60.000 euros en comparación con otros países desarrollados donde el título de rico es a partir de 300.000, 350.000 euros de ingresos anuales, con lo cual es una diferencia muy sustancial. Pero a mí me preocupa mucho, sobre todo, en qué tipo de impuestos están incidiendo, porque yo creo que son los peores, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, Daniel, hablan de subir, no de subir, sino de disparar el impuesto de sociedades aplicando un tipo efectivo mínimo del 15%, que es una barbaridad, porque supone volver a grabar sobre beneficios obtenidos en el extranjero, que ya han pagado sus correspondientes impuestos, pero es que además hablan también de un impuesto sobre el ahorro, de subir la fiscalidad al ahorro, o incluso de eliminar las deducciones a los planes de pensiones privados, que hay más de 8 millones de españoles que complementan o pretenden complementar su pensión, pretendían complementar su pensión con planes privados. Y que recordemos, no es eliminar las deducciones como si fuera un beneficio fiscal, que tú, cuando rescatas ese plan de pensiones, pagas impuestos. Es que te van a poner un impuesto para además, después, mantenerte el impuesto cuando rescatas el plan de pensión, para que nos entienda la gente, cuando rescatas que tú estás ahorrando y luego lo empiezas a utilizar. Dice, pues ahora te vamos a saquear. te cobran allí al final y ahora. Pero sobre todo esto del impuesto de sociedades es devastador. Mira, todos los países del mundo están mejorando la fiscalidad a la inversión, la fiscalidad a las empresas, etc. El introducir un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable, que los que nos están escuchando, que sepan que eso lo que significa es que no estás poniendo un impuesto sobre el beneficio neto, sino sobre lo que tú generas antes de minoritarios, etc. Por lo tanto, lo que haces es penalizar doblemente a las empresas que han invertido en el extranjero y además estás penalizando doblemente a todas aquellas empresas que lo que han hecho ha sido ser mucho más prudentes, precisamente, y diversificar su negocio con vía adquisiciones o fusiones, ¿no? Bueno, hay otro asunto que comentabas en otro artículo, que el título es muy bueno. La verdad, debo decir que has mejorado a la hora de escribir artículos. no, porque no, que se aprende esto, como todo es una técnica, igual que alguien aprende a tirar penaltis, hasta Ramos ha aprendido a tirar penaltis, lo cual demuestra que todo es perfectible en la vida. Este es un buen título, dice, sube la luz, por favor políticos, no ayuden más. Eso es. Y vas contando, y efectivamente, pocos casos, pocos palimpsestos demuestran de tal manera, de manera tan obscena, ¿hasta qué punto? Estamos pagando en la luz casi todo menos la luz. No llega ni al 40%. Y eso sí, la culpa la tienen las eléctricas, que son voraces y feroces. No, señor. Claro. Son todo impuestos y decisiones políticas carísimas. Efectivamente. Y además duplicadas. Porque fíjate, por ejemplo, que dentro de la factura de la luz pagamos las subvenciones y los impuestos de la, entre comillas, lucha contra el cambio climático, que yo nunca he entendido eso de luchar contra el cambio climático, sacándote el dinero de la cartera. yo siendo de Teruel, será que es el mismo clima que había, o sea... Y, pero fíjate, nosotros en la luz pagamos todos esos impuestos y entonces ahora te van a poner otro impuesto al diésel adicional que no va a reducir los que ya estás pagando, que nosotros en impuestos verdes ya recaudamos alrededor de 20.000 millones al año, que parece que es que no existiesen, ¿no? Que ha llegado aquí este gobierno con la idea de los impuestos verdes. Entonces, estás pagando dos y tres veces por las mismas cosas, ¿no? Ahora quieren, como ha subido la luz, por una decisión política en la Unión Europea han decidido poner un precio mínimo al CO2. Al CO2. ¿Pero por qué? Que a mí me encanta eso de poner un precio al CO2, ¿no? Es un precio a ustedes y a mí. Claro, claro. No lo paga el CO2. Dices que el aire el aire cuesta dinero, ¿no? No, usted me obliga a pagar por respirar. Pero hay una cuestión que hemos comentado también y hay un informe en Libre Mercado que hoy daba la noticia Luis Fernando Quintero. Repsol, que es una empresa que funciona muy bien, sobre todo cuando consiguió huir de Argentina. Yo recuerdo, he vivido, lo he visto, lo he visto, cuando Bufau tuvo que defenderse de la llegada de los Golfos de México que tenían a Moragas y a los Sorayos como alfiles como Mariano y a Zapatero y compañía como alfiles también en México siempre con Felipe detrás que estuvieron a punto de quedarse unos Golfos con Repsol pero quedarse con un par. Y cuando ya por fin consiguieron huir de Argentina que fue todavía más difícil renunciar a YPF pues claro, dice vamos a ver, el otro día lo decía el consejero delegado del Santander que dijo es que el dinero que gana el grupo lo está ganando fuera en España y no ganamos nada. Pierden dinero. Yo dije muy bien, deja de perder dinero en la izbestia, cierra el país, cierra el país y la cadena izbestia que es la cadena SER. Ya verás primero como te entienden pues te van a entender a la perfección y luego como dejar de perder dinero porque eso sí que es tirar el dinero. Pero el caso de Repsol es paradigmático, es una gran empresa, una empresa que sabe lo que es. Pero claro, los empresarios no son tontos y dice aquí ¿qué va a hacer este gobierno? Como la oposición no tiene fuerza ni se le ve en trazar de realmente echarse a la calle y echarlos a puntapiés, tenemos dos años. ¿Qué van a hacer? Montar el numerito verde. ¿Qué vamos a hacer? Convertirnos en energía solar. Vamos a ver pero si el ciclo combinado lo domina perfectamente. Sí, sí, pero queremos mejorar nuestra cuenta de resultados. Y han anunciado que a partir de hoy se van a convertir también en una gran empresa de energías alternativas es decir, de recabar subvenciones. Y vamos a ser a Bengoa pero en decente. La verdad es que en ese sentido... Es asombroso, es decir, empresarios que saben funcionar muy bien, que pueden ganar dinero, no se les deja, les obligas a derivar al golferío de la subvención. Y es un error porque si tú miras el sector petrolero en Europa entre otras cosas las pérdidas multimillonarias que han tenido Total, ENI, OMV, cualquiera de las empresas europeas cuando han hecho ese caso a los políticos a la hora de yo me acuerdo de Total que se compró una empresa solar creo que fue no llegó a 10 meses antes de que quebrase. Sí, entonces, el error es al final hay estupendas empresas de renovables que se dedican al negocio renovable y que lo hacen muy bien y hay empresas estupendas de petróleo que se dedican al petróleo zapatero a otros zapatos no es lo mismo, no es lo mismo y desde luego el error y BP BP intentó flotar su división de renovables y la terminó convirtiendo bueno, ahora mismo es como una especie de anécdota dentro de su de su portafolio ¿no? Hay muchas preguntas de todos los sistemas digamos los modelos que están proponiendo los distintos partidos tenemos dos partidos en España ahora para enorme alegría de los que somos de una cierta sensibilidad liberal como digo que se proclaman liberales y que compiten en ese espacio Ciudadanos y Partido Popular entonces a mí me gustaría que tú que te lo sabes me explicara la diferencia en las propuestas económicas y fiscales brevemente si es posible de esos dos partidos es decir sí yo creo que de de la gran diferencia ahora mismo entre Ciudadanos y el Partido Popular es que Ciudadanos propone un sistema digamos en el que el consenso socialdemócrata no está en cuestión lo que busca es es un partido orientado más bien a una a una socialdemocracia tipo pues lo que ha presentado Macron en Francia ¿verdad? y más orientado a de hecho ser responsable fiscalmente pero no una política como la que hablábamos antes en la que devolver el esfuerzo a los ciudadanos y a las empresas sea digamos el el pilar fundamental yo creo que lo que diferencia ahora mismo al Partido Popular de Pablo Casado de lo que es Ciudadanos es una visión de la fiscalidad no como algo que es digamos parte del engranaje de gasto público más ingresos sino que el Partido Popular ahora lo que está presentando es que la fiscalidad tiene que ser la parte esencial de fortalecer el crecimiento económico la creación de empleo y y lo que es lo que nos va a diferenciar del resto de los países con los que competimos y con los que trabajamos ¿no? Bueno hay cambios también porque yo lo peor que se puede decir de Ciudadanos es que se parece a Montoro y lo mejor que se puede decir de Ciudadanos es que el otro día propuso una ley para prohibir el impuesto de sucesiones en toda España cuando Montoro quiso ponerlo en toda España es que claro Casado lleva dos meses en el PP pero no hay que olvidar que venimos del gobierno de la tríada anticapitolina siniestra de Mariano Montoro y Soraya que esto no es que fuera el consenso es que era la vanguardia de la socialdemocracia pero recordemos que Ciudadanos ha hecho un esfuerzo en Andalucía por ejemplo por reducir el impuesto de sucesiones pero no lo ha eliminado y no se y la propuesta no es eliminar el impuesto de sucesiones la propuesta de eliminar el impuesto de sucesiones es la que presenta Pablo Casado porque el PP el PP de antes siempre la tuvo y Casado la tiene hace dos meses pero hombre yo es que como creo que entre todos no podemos con el golpe cuanto menos nos peleemos no, no, yo no yo no estoy no, no, yo creo que que Ciudadanos ha evolucionado recuerdo una entrevista aquí con la Torre que encima es inspector fiscal o sea es enemigo de la humanidad simpáticamente ¿verdad? porque también ha evolucionado pero ellos estaban en subir los impuestos y sobre todo y armonizar las sucesiones donaciones y tal y ahora han cambiado por completo lo cual está muy bien está muy bien eso está muy bien eso es bienvenido sea pero la cuestión es ¿a través de qué medios se transmite eso la opinión española? de ninguno si es que en España por ejemplo no puedes fundar una radio en España no puedes fundar una televisión no existe la propiedad privada en la radio en la televisión hay algunos que tenemos nos hemos hemos conseguido hace de mucho esfuerzo y triquiñuelas y de quiebras que hemos ido absorbiendo tener la gestión pero el Estado que permite tener un periódico de papel un periódico de internet prohíbe tener una radio y tener una televisión lo prohíbe expresamente el sistema de licencias el sistema de licencias que es europeo en general pero que en España ha llegado al colmo de que haya dos compañías italianas a ninguna de las cuales les importa en absoluto ni la unidad de España ni la libertad de los españoles y tal que son las que se llevan la pasta bueno pero hay muchas llamadas de oyentes a ver Vanessa si hacen balance de estos primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez y le preguntan en base a su principal preocupación ahora mismo si es posible a corto plazo volver a los niveles de Zapatero una pausa y les escuchamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos y a ver coleccionista es la mañana de Federico es radio bueno vamos con esos oyentes Vanessa que le preguntan a Daniel Lacalle si desde que Sánchez llega a Monclo a las previsiones económicas no son nada halagüeñas y en el contestador lo cierto es que hay alarma y la pregunta más repetida es esta señor Lacalle ¿qué le augura al IBEX con este gobierno de aquí a final de año y si hay algún valor interesante que se pueda comprar el precio que estamos pagando por mantener a Sánchez en el poder es realmente denigrante hay que tener pero que muy poca vergüenza este gobierno y luego venga a dar dinero a los sindicatos y venga a dar dinero a los catalanes mi pregunta para el señor Daniel Lacalle ¿cómo es posible que estemos pagando una barbaridad en impuestos y muchos de ellos se dediquen entre otras cosas a las subvenciones al FLA a subvencionar a independentistas a las DV3 que ayer fue una propaganda ya sin comentario yo creía que no se podía empeorar a Zapatero pero Sánchez lo ha conseguido bueno vamos por partes primero dicen se decía siempre que no había nada más cobarde que un millón de dólares un millón de euros es algo más que un millón de dólares y las empresas que están para ganar dinero nunca se han caracterizado digamos por su valor político al contrario defienden un dinero y es muy lógico que el peligro se van pero en España han jugado mucho a la política en tiempos de Zapatero como está todo tan intervenido en especial el IBEX recordemos que un ministro de Hacienda tuvo que dimitir porque tenía una cartera de valores Solchaga que él podía hacer subir y bajar con unas declaraciones cada día que es asombroso y lo echaron porque al final Felipe dijo hombre Carlos y se fue con el dinero a dirigir editorialmente cinco días para dar doctrina pero siempre a la hora de la verdad el llamado capitalismo español ha sido un capitalismo cuando ha existido es pequeña empresa la gran empresa y la empresa que cotiza está siempre en manos no del Estado como se dice sino del gobierno del BOE ¿verdad? del BOE sí uno de los problemas que hablaba uno de los comentaristas es verdad que si uno mira las 35 empresas del IBEX pues resulta que un enorme peso de esas 35 empresas son empresas que están muy afectadas por decisiones regulatorias o sea tenemos un sistema financiero que es el más regulado de todos y tenemos un sistema eléctrico muy regulado como estábamos hablando antes y el energético y el telecomunicaciones etcétera entonces es verdad bueno pues es verdad que tenemos cuando se habla de las grandes empresas en España no nos damos cuenta de que primero tenemos unas grandes empresas empresas que son estupendas pero que todavía que no son grandes empresas solo son grandes con respecto a Portugal y yo creo que tenemos un problema primero de tamaño empresarial y segundo también es verdad que lo que tenemos que tener es una responsabilidad a la hora de precisamente entender cómo puede ser que un país que es una economía tan importante tenga empresas más pequeñas que la media de sus comparables con similares economías y a la vez tenga una enorme cantidad de microempresas de empresas que son un señor o una señora con un teléfono y un maletín entonces el problema fundamental que nos encontramos es lo que están diciendo en las preguntas primero dicen hombre en 100 días no se pone en peligro la economía ¿cómo en 100 días? en una hora te sobran 99 días y 23 horas con decir que vas a subir todos los impuestos que vas a aumentar todos los gastos que te vas a saltar el déficit en 2019 20 y 21 que ya lo han dicho que te vas a poner en manos del vicepresidente del gasto público Pablo Iglesias y que vas a poner más escollos al crecimiento pues obviamente te sobran 99 días de impacto pero además yo creo que cualquiera que nos escuche lo entiende si yo digo que voy a subir de una manera muy importante los impuestos precisamente a los que crean empleo a los autónomos al 80% de los autónomos le van a duplicar la cuota a las familias etcétera es normal que las decisiones de inversión y las decisiones de consumo se ralenticen Daniel el otro día se reunió el día que se reunió con Pablo Iglesias por la mañana se reunió con Moscovici por la tarde el comisario y hasta qué punto Europa no es un freno un dique a medias pequeño o grande a sus intenciones y sus planes ningún dique tenemos que entender que la Unión Europea nunca actúa preventivamente nunca lo ha hecho no lo ha hecho con Grecia no lo ha hecho con Portugal no lo ha hecho con nadie y lo hemos vivido nosotros nosotros lo hemos vivido cuando en diciembre en noviembre del 2011 decíamos decía nuestra ministra de economía que por supuesto vamos que eran locuras de los analistas que íbamos a tener un déficit del 7% solamente 20 y pico mil millones más un mes después y luego por supuesto 40 mil millones ahora te voy a decir es que acaba de hacer un tuit o sea el nivel de pensamiento de la izquierda se cifra en el tuit de la derecha va camino del emoticono pero el tuit de Nadia que se firma Calvino Lidia Guinart es diputada socialista del Partido Socialista que está reproduciendo unas palabras de la ministra en un desayuno bien y la ministra Nadia Calvino dice la brecha de género supone un lastre para nuestra economía productiva eliminarla supondría un crecimiento del PIB por cápita del 17% es cómico es pensamiento mágico por no decir esto es como cuando Montoro añadió el tráfico de drogas y la prostitución al producto interior bruto pero fue toda la OCDE pero vamos sí sí pero yo no sé cómo lo calculó Montoro yo quiero saber cómo lo calculó o sea no sé habló con el suegro de Falconetti cómo sabía cómo está la prostitución legal e ilegal porque todo es ilegal bueno pero fíjate esto pero esta historia la brecha de género pero estas cosas estos análisis son como los de los ingresos fiscales de ciencia ficción es que ellos ellos hacen cálculos basados en el ceteris paribus las dos palabras más peligrosas de la economía que todo se mantenga igual entonces lo que dice es si a todas las personas que trabajan se les pagase exactamente lo mismo siempre etcétera subiría el producto interior bruto por capital es que no ocurriría así claro es que no ocurriría así ni ha ocurrido nunca le ocurrirá pero yo le diría a la ministra mire la mejor manera de reducir la brecha de género si existe porque todavía no hay estudios empíricos que muestren esas enormes diferencias que ellos hablan ojo en españa está prohibida por ley desde tiempo en el año 80 80 y pico 82 no digo que no existan diferencias que además hay que corregir no son por género no son por machismo exacto son por decisiones de las mujeres prioridades de las mujeres distintas los hombres en muchos casos pero muy importante si tú lo que quieres hacer eso como no se hace nunca en ningún país es vía intervención fiscal aumentando las cuotas que te cueste todavía más contratar a una persona porque si tú ya tienes una serie de dificultades sean familiares o personales las que sean sean las que sean lo que tú no puedes hacer es traspasarle ese coste y más al empleador bueno tenemos que dejarlo aquí porque claro nos ponemos a hablar de impuestos y acabaríamos afilando las armas y asaltando el ministerio de hacienda metafóricamente hablando lo digo pero pero es que el nivel de abuso a que se ha llegado que empieza por lo verbal y acaba en el bolsillo es brutal en fin nosotros seguiremos dando la paliza predicando en el desierto pero es un desierto lleno de gente de gente machacada fiscalmente y que se está dando cuenta que la reacción al impuesto de sucesiones yo he notado un cambio no sé si Manolo tú lo notas en toda España Federico ha habido manifestaciones masivas en las calles para eliminar sucesiones eso yo lo estoy viendo en el hecho de libertad digital cuando nosotros empezamos nadie nadie prácticamente cuatro o cinco pues que leían a Huerta de Soto y tal y cual decía hombre sí es que claro el dinero tiene que estar en el bolsillo de las personas ahora nadie duda de que cuando te están cobrando impuestos te están quitando tu dinero no están cogiendo dinero para todos incluyendo para ti no no te están quitando tu dinero porque además es la realidad y eso ha cambiado sobre todo en los últimos años con las fechorías de Montoro y ahora con Falconetti bueno es que la gente tiene una conciencia incluyendo la fiscal que no ha tenido nunca también de la legitimidad de su dinero que me cuesta mucho ganarlo canalla usted ahora me lo va para qué para gastárselo en la Generalidad de Cataluña le puedo hacer una pregunta muy rápida muy rápida Daniel no es que no creo que sea rápida si en tu propuesta se incluye la idea de armonizar fiscalmente las comunidades autónomas o mantener la competencia entre ellas no yo sé la idea primero armonizar es una palabra que odio porque siempre significa subir así que para nada porque no por ejemplo quitando impuesto de patrimonio en todos sitios pero eso es otra cosa eso es eliminar impuestos eliminarte pero todos sitios de alguna manera que sea desde el Estado que sea igual para todos los españoles yo creo que igual que en Estados Unidos hay competencia fiscal hay competencia fiscal eso es positivo pero sobre todo yo creo que desde el punto de vista fiscal tú lo que no puedes hacer es poner mayores escollos a las economías que tienen un mayor nivel de ser más cíclicas no puedes hacerlo tienes que permitir que esas economías sean más competitivas lo que no puedes hacer es justificar una fiscalidad confiscatoria basada en el hecho de que es que hay que pagar la administración paralela de la Junta de Andalucía que en los últimos presupuestos son casi 4.000 millones de euros al año no, no es que lo citabas en todo bueno y hablamos pero eso es Andalucía claro es la comunidad más grande pero es que la administración paralela de Cataluña son casi 22.000 millones al año y manejan un presupuesto de 38.000 euros con lo cual tenemos que conseguir que haya gobiernos liberales en cada comunidad autónoma y en el gobierno central que a ti te dicen que te van a subir los impuestos para pagar eso pues no si quieren reducir el déficit y además mira que buena manera para que se puedan financiar políticas para que no exista ningún tipo de brecha de género de ninguna manera que eso se financia bajando impuestos bueno pues Daniel muchas gracias por estar con nosotros nos vamos rápidamente nos vamos a la crónica rosa porque se casa Belén Esteban bueno esto que es en su día en Francia se decía el primer la primera industria de Francia decía de gol es el matrimonio ¿por qué? porque con el matrimonio se hacen casas porque la gente quiere casa se hacen muebles porque la gente quiere muebles en esas casas hay más luz porque la gente quiere luz se compran radio se compran televisiones la gente compra electrodomésticos y además necesita comer por lo tanto funciona leal y así todo dice el primer la primera empresa de Francia es el matrimonio y conviene no estropearlo admitamos el trío pero conservemos la empresa pero esto hasta de gol que era más soso que Mariano Rajoy si eso es posible bueno pero lo de Belén Esteban es otra cosa es un fenómeno social la princesa del pueblo se casa y luego vamos a tener a las chicas de Telva especializadas en boda saca un número Telva que va a ser de lo más vendido dedicado solo a las bodas ¿por qué a la gente les gustan las bodas? no lo sé yo solo lo interpreto de la misma manera que a la gente le gusta el socialismo por ignorancia es la única cosa pero que les gusta les gusta es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos que les gustan los